Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Co.o, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también, gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en tu noticiero de las 5 de la tarde por Bonita Radio en YouTube. ¡Qué palo es noticia! Y a esta hora, Bonita Radio, a las 5 y 3 de la tarde, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Y esta tarde vamos a hablar del autobombo de Ramón Rosario, uno de los brothers del chat, dándose cova de que ha logrado cuatro descolegiaciones. Lo que significan las descolegiaciones, sobre todo para este grupo de, en este caso, uno de los brothers del chat, de aquellos que se burlaban de Puerto Rico a través de un chat con el gobernador entonces, Ricardo Rosseño Nevares. Lo que representa para ellos, lo que representa para el pueblo, esta decisión, estas decisiones que llevan los libertarios de la ideología de la libertad económica. Vamos a hablar un poco sobre eso. La seguridad está en precario para miembros de la comunidad LGBTQ y hay una denuncia de que han habido cuatro asesinatos en el área de Santurce con relación a personas de esta comunidad. En último caso, un ex asesor legislativo del ex senador y ex director de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo. Lo que contesta el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, gobernador del 33%, cuando se le confronta con el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, la legislatura de Puerto Rico pasó por encima de un veto expreso que emitiera en relación al proyecto 644 en beneficio de las cooperativas y su contestación parece más el chisme que le llevaron que lo que realmente ocurre con las cooperativas alrededor de este proyecto. Parece que el que lo tiene bien claro, sobre todo el costo político que iba a tener o que puede tener para él, es Gabriel Rodríguez Aguilo, quien hizo una contestación que me parece súper importante en el contexto de ese asunto de que fue el voto decisivo para llegar a hacer ley, el proyecto 644. Y lo último, vamos a hablar de lo que está pasando en los hospitales, porque ya son dos los hospitales que deciden precisamente que en medio del repunto del COVID van a limitar las visitas a los pacientes y hacer compulsorias una vez más la mascarilla. Vamos a ustedes, por ahí llegó Brenda Gómez primero, gracias Brenda Gómez por estar, María Isabel Santiago, Lourdes Ríos, Gilquén Hernández, Hilda Rodríguez, Gualesca Beltrán, Judith Nash también está por ahí, dice que está en una tienda que a mí no me gusta mencionar, pero está por ahí, Tito Crespo, saludos, Gilquén Hernández, María Busó, Didi Murphy, Juan Meléndez, JMZ, buenas tardes desde Ponce, Rafael Sayas, Nereida Ramos, Heidi Ramírez desde Michigan, siempre la diáspora, gracias a Tito Crespo por su aportación a Bonita Radio, agradecida, Tito. Todos los que puedan y quieran saben que lo pueden hacer a través del signo de dólar que está en este chat. Alex Cabán, ¿dónde está la hermanita? Espero que todo esté bien por allá. Jogi Bear, está Lutía Siempre, Tata de The Winter Garden, Florida, Alboricoa Libertario, Irmita Vivaldi, saludos amiga, Luis Fernández, está todo el mundo por ahí, ha llegado todo el mundo temprano, yo decidí empezar temprano hoy porque estábamos listos y que es mejor que estar hablando con ustedes para salir más o menos temprano porque la verdad que esta semana nos ha dado bien duro, casi lista la investigación del próximo lunes, buena y más, les va a gustar, no es muy positiva porque es mal gasto de fondos públicos, pero hay que traerlo. Vamos al asunto de seguridad y lo que me llama la atención que, como siempre, hay líderes de la comunidad LGBTIQ que están presentes para denunciar los crímenes de odio. María Cruz también está por ahí, Rosadoreña, Luis Fernández. Gracias. El caso del racismo de Canóvana. Ilka. La verdad que es que la hacen alentado a la salida. El caso del racismo de Canóvana, y voy a comentar eso primero. ¿Ustedes recuerdan de aquella señora que es una racista que le pone incluso muñecas de trapo negras a los vecinos que son negros? Fueron a los tribunales, fallaron en contra de ellos. El egregio ex-independentista, marxista-leninista, Michael Corona Muñoz, aquel que era fiscal del Departamento de Justicia en la década del 80, defendió al médico, al dentista, el hijo de la señora y a la señora. Pues el dentista resultó que ahora lo acusaron de 60 cargos por fraude al Medicare y al Medicaid. La verdad que es que es increíble. Buenas tardes, Luis Fernández. Bruce Rain también está por ahí. Irmita, vale la pena para comentar eso de Spinet. Miren, eso del dentista Spinet, que interesantemente se ata a lo que, bueno, no se ata desde el punto de vista de contenido, pero sí hay una mención de precisamente el tipo de profesional que es y lo que hizo Ramón Rosario, que llevó al tribunal la colegiación para que el Tribunal Supremo del Caucus del PNP decidiera descolegiarlo. Me parece importante porque esta persona fue bien hostil con relación a esa familia. Yo siempre he dicho que aquel que tiene unas fobias bien grandes, que puede ser racista, que puede ser la homofobia, que puede ser la misoginia, ahí hay un asunto de esa psiquis que lo lleva a tener una personalidad de la que mismo está criticando, porque recordemos que las fobias no son otra cosa que los miedos internalizados. Y también está relacionado con esa posibilidad de que usted esté al extremo de donde precisamente, desde donde precisamente está hablando y manifestando su conducta, que puede ser una conducta que como él o ella piensan que aquella es una conducta antisocial, realmente quien comete la conducta antisocial es el que está hablando y es el que está actuando. Y en este caso, yo recuerdo haber escuchado a este hombre en medio del procedimiento judicial contra su madre, en medio de una controversia que yo no sé si realmente estas personas siguen viviendo allí, pero lo menos que le ponía eran las muñecas de trapo, le ponía altoparlantes con música y con más que música, eran programas de radio, estridentes. Bueno, ¿qué no hizo? Para entonces ahora darnos cuenta que esta persona venía desde ahí con conducta igualmente antisocial que la de su madre. Porque díganme ustedes si falsificar la facturación al Medicare, el Medicaid, no es una actitud y una conducta antisocial de un profesional de la salud. Que está robando al sistema. Pero no solamente le robaba el sistema, le robaba a la gente. Porque le decía a la gente, eso no te lo cubre el plan, e iba. Y le cobraba un montón de dinero por los procedimientos. Es como una locura. Díganme que no. Así que yo creo que una vez más nos encontramos con aquello que dice Ocelia Riff y dice María Cruz, el karma. Y hay un dicho bien feo en inglés, pero ahí está. Caso federal. Bueno, lo acusaron aquí en la jurisdicción estatal. Eso me llamó la atención. Pero, bueno, habrá que ver Tito Crespo, el karma. Exactamente. Bueno, el karma está haciendo su trabajo. Si no lo cogieron por un lado, lo coge por el otro. Exactamente. Eneida Soto, así como lo oye. ¿Te acuerdas? Aquella señora que no se cansó de decirle negros apestosos, etcétera, etcétera. Pues mira quién era el hijo. Más vale que la gente se mire en esos espejos. Quizás aquí yo debo hacer una digresión para traer, y voy a ver si lo consigo, señor director, y le envió la foto. Porque yo cada vez que leo colegas periodistas que tienen tan claro cuál es nuestra visión, nuestra función. En este caso es una colega periodista a quien conozco. Me honro en conocer desde hace muchos años. A la amiga mexicana Lidia Cacho. Y Lidia le hacen una entrevista hoy en el periódico La Marea, en el proyecto digital La Marea, donde hace un relato de lo que para ella es súper importante, que tiene que ver con el esfuerzo que hace para tener un proyecto periodístico que le sea profundamente ético. Y yo escuchaba, leía, porque realmente es una lectura que hice de esta publicación que se conoce como La Marea. Leía a la amiga Lidia Cacho, y recordé mucho, incluso ayer, de algunos periodistas que se posicionan delante de la noticia para establecer que ellos son la noticia. Ayer lo miraba en una colega que trataba de establecer que ella era la primera que había hecho tal y cual descubrimiento. Y yo no tengo ningún problema en que usted pueda establecer que el medio para el cual trabaja, que usted en la función periodística, porque nosotros lo hemos hecho, hemos sido lo que hemos atendido ciertos asuntos. Pero cuando usted insiste en que la noticia es usted, yo creo que hay un esfuerzo narciso de un síndrome narcisista que le hace mucho daño a nuestro trabajo. Y yo quiero leer esta línea que la colega Lidia Cacho trajo. Lidia Cacho, para que tengan una idea, ha sido una periodista que ahora mismo no puede vivir en México porque está amenazada de muerte, ha sido torturada, secuestrada en su país por atender un reclamo de los ciudadanos, sobre todo del área de Cancún, que tuvieron problemas de derechos civiles al punto de que hay una mafia que todavía no se acaba en México que trafica con personas, mujeres y niños. Y Lidia tiene todavía una sintonía que yo creo que la va a mantener hasta sus últimos días. Una sintonía con ese ego para precisamente no dejar que se vaya por encima de lo que es más importante, que atendamos un proyecto periodístico que le sirva bien a nuestros países. Y aquí hay una cita que yo quisiera compartir con ustedes. Sí, yo creo que hay que tener una mirada crítica respecto al rol del periodista y su responsabilidad frente a la comunidad. Habría que cuestionar el papel de nuestro ego y del poder que tenemos al poner el micrófono en el sitio adecuado para dirigir la mirada al sitio correcto. Esto tiene que ver con el trabajo personal y emocional. La fama y el prestigio, por ejemplo, estorban mucho para hacer un trabajo más pleno, más profundo. Por otro lado, el periodismo de investigación es muy hermoso porque te permite intentar aportar algo, no solamente de lo que tú sabes, sino de lo que tú vas aprendiendo en el camino. Y eso me parece extraordinario. Cuando yo escucho esas palabras de Lidia, no tengo más que decirle que esto es lo que se supone que hagamos todos y todas, independiente de cómo nos llamemos en este esfuerzo periodístico, para realmente vivir para lo que nosotros debemos vivir, que es para darle a las audiencias la información con mucha honestidad y saliéndonos nosotros y el ego del medio. Porque ese asunto que ha exacerbado y que se ha ido encrechendo con el producto mediático transformado en las redes sociales, de que la gente te reconoce, de que tú le hablas directamente, de que la gente entiende que esa posición es empática a la de ellos y ellas, etc. Todo eso puede marearte, pero el trabajo emocional, el trabajo profundo que hacemos con nosotros mismos, es realmente el que nos saca de pensar que somos la noticia. Quería compartir eso con ustedes. Por más información, por más capacidad de producir eso, en lugar de estarnos posicionando como que somos lo importante en la ecuación periodística. Buenas tardes a todos y a todas. Víctor Lozano, buenas tardes a ti también. Carolina Miranda está por ahí. Yo lo voy a buscar, el titular está muy interesante. Tienes que leerla, lamarea.com. Es excelente. El asunto de seguridad con la comunidad gay llama la atención, Pedro Julio Serrano, que este hombre es el cuarto, la cuarta víctima de una persona de la comunidad gay Víctor Juan Enrique de Jesús de 44 años en el área de Santurce. Esta persona, que era un asesor del ex senador entonces, Carlos Rodríguez Mateo, que ustedes saben fue el ex director de AMSCA bajo la administración de Pedro Pierluisi, se convierte en el cuarto en el 2024 y en el área de Santurce, específicamente. Esto fue en el área de la Eduardo Conde y me recuerda increíblemente el asesinato de William Fred. Perdón, de Fred es el apellido. Se me olvida el nombre. William Fred Santiago era el juez. Y yo creo que esto hay que mirarlo con mucho detenimiento porque estoy segura porque lo conozco, porque conozco mucha gente de la comunidad que están haciendo trabajo relacionado a esto. Pedro Julio habla de una incapacidad a veces de la policía de insistir en la búsqueda de estos asesinos y puede estar muy relacionado al prejuicio y al discrimen que todavía existe con la comunidad. Yo creo que ha bajado. Yo creo que en efecto tenemos una policía un poco más empática, pero cuando el líder de la policía se llama Antonio López Figueroa que trabaja más para hacer un buen PNP que para hacer un buen policía, pues me parece que esto puede estar cuestionado. Y en ese sentido yo le doy voz a través de esta cobertura a esta historia. El planteamiento de Pedro Julio es tenemos que poner en efecto el trabajo policíaco donde tiene que estar que es buscando a los responsables porque los crímenes de odio existen. Esta persona estaba transitando por Eduardo Conde y fue baleado desde aparentemente otro vehículo Kevin Fred. Gracias Rafael Elzaya, Kevin. Sabía que era Fred de apellido pero le puse el apellido, el nombre del juez. Y yo creo que en los reclamos de la comunidad y es una comunidad que se ha organizado de una manera brutal en Puerto Rico y que insiste y Pedro Julio Serrano ha sido parte de su liderato y es parte de su liderato insiste en que esto es importante. Carles Barata dice sin protagonismo exacto Carla con relación al periodismo sin protagonismo lo mejor habla lo mejor es que la información que usted provee y el ejercicio periodístico que usted hace con la información que trae de la manera en que la articula de la manera en que la comparte en que ejerce su trabajo habla por usted. Las cobas están de más. Déjenle las cobas a los brothers del chat como Ramón Rosario que la gente ya sabe de dónde vienen y los tiene leídos. Arnaldo Cifre ¿qué se sabe de la resolución del MBC? No, entiendo que eso es por la noche y es una entiendo que una asamblea virtual así que ya sabremos esta noche o mañana. Octasiano saludos desde Pancos Florida saludos Rosa Banch saludo a todo el mundo por ahí Johan González gracias por darnos el nombre de Kevin Fred como olvidarlo ¿verdad? Nunca pasó nada con esa muerte y desde el asunto de seguridad yo quiero que pasemos al asunto de precisamente la salud y seguridad que tiene que ver con que el hospital auxilio mutuo emitió hoy una carta estableciendo que se limitan las visitas a una sola persona a los pacientes que están en el hospital y es obligatorio el uso de mascarilla usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo puede abrazar las teorías de conspiración pero estas son las medidas que está tomando este hospital que tomó ya me dice en el hospital presbiteriano aunque no tenemos su carta circular pero es parte de lo que tienen que hacer como responsables porque no olvidemos que si hay en efecto un repunte como los científicos están estableciendo que lo hay los hospitales son focos inmediatamente así que es mejor y yo decía esta mañana protéjase mire por lo que sea coma en lugares más abiertos lugares mucho más despejados de población no esté besuqueándose a cada minuto dele una oportunidad a la distancia porque son las medidas que nos ayudaron definitivamente el lavado de manos incesante olvídese todo el tiempo lavado de manos y yo creo que bajar el repunte como que nos toca a todos Lourdes Duprey dice dijo que empieza la asamblea virtual pues estamos pendientes José Mercado he continues quien si no le gusta usar una mascarilla no vaya al hospital dice Carlos Barata parte de eso María Costa saludo y y de ahí gente vámonos a como si fuera ah pero pero espérense déjenme hablar algo en relación a lo que es un repunte menos mal que existe gente que tiene la capacidad de comunicarse independientemente de si quiere ser político o no que hay científicos que están hablando del asunto del repunte que lo están trayendo a través de columnas en los periódicos etcétera porque si fuera por el secretario del departamento de salud estuviéramos todos muertos departamento de salud existe existe un secretario o es que como perdió su jefe político él colgó los guantes hasta diciembre fuerte jose mercado jose mercado sigo enmascarado en lugares cerrados aunque me miren mal yo a veces me la pongo pero quiero decirte que en estos días me la voy a poner otra vez yo estoy clarísima a mí no no me molesta que me digan que creo en las mentiras de la ciencia yo en eso estoy clarísima como si fuera parte de lo que deberíamos tener para lo que deberíamos tener una vacuna vamos a hablar de personajes como ramón rosario mi doctor no ha dejado de usar mascarilla y pedirle a sus pacientes que la usen durante las visitas dice maría cruz muy bien saludos wilson vega que bueno que estás por ahí ahorita se saludé en línea ahora te saludo envío ya a todo color dan yorker forever dice saludos en ites de tampa un jibarito de lares saludos vivian lópez también está por ahí tarde pero segura muchas donaciones para fenipe gómez si las hubo precisamente hablando de hospitales que me está bien raro que una de las cosas que me dijeron esta mañana otra colega que hablé sobre el asunto de felipe felipe está en un hospital en el hospital pavía y dice que no hay gastroenterólogo para atenderlo me está bien raro porque yo entiendo que mi gastroenteróloga que creo y se la recomiendo a cualquiera su set su set de Rivera McMurray es una una médica que atiende en pavía pero no sé aparentemente no había nadie de turno y ha tenido problemas para que lo vea un gastro a mí las mascarillas me quedan chulísimas dice H. Luis Godalupe Wilbert estos anuncios me pierdo lo más importante nunca te pierdes nada los anuncios son importantes porque nos dejan estar con ustedes todos los días y si puedes Wilbert danos un donativo si puedes y quieres ahí a través del signo de dólar Irmita dicho sea de paso que tiene Felipe Felipe tiene una obstrucción aparentemente gastrointestinal está bregando con ese asunto fue lo que dijeron ayer sus colegas y compañeros de Guapa Televisión y hay que pedirle hay que pidieron sangre porque tenía problemas de hemoglobina ya me dicen que subió esta mañana la esposa dio la información así que está mejorando pero tú sabes cómo es la cosa de hecho esta es la información si pueden donen sangre donen sangre importante J. Fonseca dijo que hizo una encuesta y que Tomás podría ser gobernador permíteme reírme yo no me quiero tomar una copa de vino hoy ya me la tomé ayer así que por favor no me hagan reír no me hagan eso coño que su patrón no se mueva ya están en eso María Cruz están en eso créeme ayer movimos cielo y tierra y creo que la tierra se movió hola a todos y muchas bendiciones Elisa saludo qué bueno que estás por ahí Gerardo no me digas eso porque es que me dan ganas de reír y después veo a Jay y le tengo que decir oye los otros días te tuve que pegar un vellón porque es que tú la verdad que haces unas cosas todo sea por rating a veces le digo Jay bájale dos bájale dos pero bueno el amigo de algunos en el partido no progresista Ramón Rosario brother del chat ex secretario de comunicaciones de asuntos públicos realmente de la fortaleza de Ricardo Rosselló Nevarez un pana de Ricardo Rosselló Nevarez un rossellista de la mata que es un libertario económico pero a veces yo pienso que ni él mismo sabe lo que significa eso porque el muchacho tiene como unos problemas de profundidad de plato llano Mirvita dice es temprano pero lo de Tomás me dieron ganas de un duars muchacha porque es que esta gente le tiran una bien duro pues yo leo hace un rato pasando por Twitter que Ramón Rosario se da una cova estableciendo Ave María llevo cuatro descolegiaciones de profesiones en Puerto Rico los abogados los optómetras y los médicos cuando Ramón Rosario habla de la descolegiación se vanagloria de haberlo logrado porque él entiende que esto es una intervención indebida en la libertad de asociación del derecho constitucional de todos los ciudadanos y que esto es lo que el Estado hace de sobre regular uno de los grandes problemas del principio ideológico desde donde habla que no es otra cosa que la neoliberalización en todo su esplendor Ramón Rosario es que yo creo que él no tiene conciencia de que lo que viene a hacer el Estado es a proteger derechos de los ciudadanos cuando usted tiene un país donde y ahí está la sentencia del tribunal apelativo que de colegia casi todos los casos han llegado al tribunal supremo ahí están los trabajadores sociales que Rafael Martínez escribió la opinión la semana pasada están los abogados desde el 2018 18 17 no antes 2015 2014 que fue el tribunal supremo etcétera cuando el Estado ha sido llamado para regular esas profesiones lo ha hecho sobre todo las de salud y las del ámbito legal para que no haya abuso contra los ciudadanos para que no pueda venir una persona que no tiene todas las capacidades académicas adiestramientos y profesionales de un dentista y venga a levantar un chinchar porque tiene dinero para levantarlo y lo menos que haya que haga es que le cree infección en sus encías porque el trabajo que hizo no estaba capacitado para hacerlo por eso hay colegios profesionales porque cuando un perito electricista llega a su casa tiene una licencia que lo acredita como tal y el trabajo que usted hace con ese perito está apoyado por esa licencia y podría usted tener recursos para ir sobre él o ella si en efecto el trabajo no queda como usted lo pidió incluso si tiene daño como que le explota la casa lo mismo con los plomeros todas esas profesiones que en un momento dado en Puerto Rico dijeron el Estado tiene que decir mire por aquí precisamente se hicieron para proteger los derechos de los ciudadanos y lo que está abogando y por lo que se da patas en el pecho Ramón Rosario de que él logró la descolegiación es la profundidad de un plato llano de decir Dios mío yo tengo cuatro clientes y los cuatro clientes me mantienen y aunque me pidan la vida pero me paguen yo se la voy a dar y sobre todo actuando por el bien individual versus el bien común pero saben cuando eso se va a acabar para Ramón Rosario el día que uno de esos descolegiados le violen los derechos a él ese día el día que lo dejen sin dientes el día que lo dejen sin un brazo porque el descolegió también a los médicos el día que la prima de X proyecto de un médico le suba tanto que le tenga que cobrar el triple o cuatro veces lo que cuesta el tratamiento porque como ya no hay colegiación ya no hay un parapeto y una protección de esos derechos que mantiene mi licencia porque tengo que estar adiestrado cada cierto tiempo y hay unas exigencias profesionales ese día a Ramón Rosario se le va a acabar el gustito de estar diciendo lo he logrado en cuatro ocasiones el día que un médico el día que un optómetra lo deje sin posibilidad de tener un buen tratamiento etcétera pero esta gente que solamente vive en el hoy como si se fuera a acabar la vida mañana yo creo que viven lo suficiente para verlo y son productos de sus propias acciones para venir a vanagloriarse en las redes sociales porque él esté parte no olvidemos de uno de los fotutos de los medios tradicionales que vacía Talking Points y me llamó la atención y quería decirlo porque estas son la gente que uno mire ponlo en la nevera yo sé que la nevera está llena pero ponlo en la nevera lo vamos a escuchar lo vamos a ver y quizás el día que le pase algo relacionado a una de esas cuatro profesiones porque no hay ninguna protección del Estado para los ciudadanos se va para la China a recoger arroz y nunca nos lo dice porque imagínense la vergüenza va a ser tal pero él fue el que lo logró yo creo que eso debe estar claro gracias Papo Doner siempre por tu apoyo a Bonitas Radio y los colegios están haciendo lo que las juntas examinadoras se supone que hagan y no lo hacen exactamente los colegios ahí está el presidente del colegio de médicos diciendo llamándole la atención a la gente recuerde que usted tiene derecho recuerde que el médico no puede hacer esto porque las juntas examinadoras se suponen que lo hagan y no lo hacen como dice María pero no según Ramón Rosario eso es intervención indebida del Estado el karma le llegará antes de lo que espera dice Norma si lo vive no lo va a entender no le da el casco para eso diablo H. Luis Guadalupe que fuerte no hizo un soberano divino como funcionario en Fortaleza y ya sabemos lo que ha hecho durante todos estos ocho años quedará edéntulo y corporalmente sabrá lo que se sentirá bueno Criselia saludos no te dejaba entrar pero porque gracias gracias Criselia siempre por estar por ahí gracias a la cooperativa de Vega Alta la cooperativa Manuel Seno Gandía y a los amigos jóvenes quiroprácticos de clínica funcional quiropráctica en Bairoa en Caguas Ramón Rosario con Amiguiti de Radio da pena un nene del PNP pendiente que lo bauticen el otro popular que no lo querían ni en pintura imagínate tú bueno el gobernador de Puerto Rico contestó ayer una pregunta que a mí me parece súper importante oiga y el gobernador no insiste en dar cara esta vez con Manuel Sider de Desarrollo Económico en ese esfuerzo de decir que está haciendo algo a última hora el gobernador ya no tenía acostumbrado a estas imágenes de relaciones públicas pero ahora está votado ahora está todo el tiempo en esta y en ese media tour permanente bueno media tour conferencias de prensa desde el gobierno porque yo no creo que le dé una entrevista más a nadie hizo unas expresiones sobre el proyecto de ley 644 que se convirtió en ley porque la legislatura de Puerto Rico con el voto en contra del partido no progresista solamente unos cuantos en la cámara y tres en el senado votaron a favor de que se les diera la cooperativa a los 400 millones le quitaron más pero por lo menos una inyección de 400 millones en una ley que va a reorganizar incluso COSEC para inyectar al sistema lo que en efecto perdieron las cooperativas de Puerto Rico cuando Luis Fortunio le metió la mano y yo quiero ir a la historia que hace la colega Wilmarielis agosto hoy cuando aparentemente estuvo presente en la conferencia de prensa o por lo menos en la intervención con el gobernador y el gobernador contestó yo recibí recomendación de veto no solo de COSEC sino también de fomento cooperativo en efecto es cierto Mabel Jiménez Miranda la misma que interviene con fusiones de cooperativa para que su esposo tenga un supersalario como vicepresidente de Sagrada Familia le dijo al gobernador hay que votarle en contra de ese proyecto insiste el gobernador las dos entidades que tienen que ver con las cooperativas recomendaron el veto es decir Mabel Jiménez como presidenta de COSEC y la gente de fomento cooperativo también me consta que la mayoría la gran mayoría de las cooperativas no apoyan ese proyecto solamente alguna pero la asamblea legislativa está en su derecho y ahora como dispone la constitución este proyecto se convierte en ley a mí me llama la atención que el gobernador parece estar gobernando por chisme y esto es importante porque yo sé gobernador yo sé que usted me escucha a través de lo que le dicen los que monitorean este programa todos los días desde la fortaleza yo digo que es chisme porque a mí me consta que ahí hubo un cabildeo de personas que son afiliadas a su partido político PNP infiltrados en el movimiento cooperativo infiltrados para mal porque a eso me refiero con infiltrados porque pueden haber un montón de estadistas y miembros de su partido que son cooperativistas primero antes que trabajar para el partido político pero me consta que hubo gente de su grupo que participó de reuniones en fortaleza para que usted entendiera por qué era importante este proyecto y que usted diga que porque Mabel Jiménez y Fomento Cooperativo le dijeron que son dos o tres cooperativas no gobernador los cuatrocientos millones no son para dos o tres cooperativas son para las ciento doce cooperativas que perdieron dinero porque ustedes lo llevaron no olvidemos que usted era el comisionado residente a comprar bonos de Puerto Rico y eso hay que decirlo con todas las letras un poquito más de honestidad que usted se vaya en diciembre si no lo ha podido tener en estos tres años y medio porque se lo impedía su partido político y la lealtad a su movimiento para ser gobernador nuevamente por lo menos ya sepa que perdió y que puede sacarla del clóset y a lo que me parece más interesante es de lo que se convenció Gabriel Rodríguez Aguilo que estaba con el gobernador que era de los que estaban en el chijichija permanente con el gobernador en su campaña hacia ser el candidato y ganar la primaria pero alguien le dijo mira muchachos esto se puso bien malo y ahí hay 1.3 millones de socios y depositantes de los cuales mínimamente 600 mil deben votar y lo más interesante es que a Gabriel Rodríguez Aguilo no lo habían convencido de que votara en favor de este proyecto y yo sé que la misma noche el pasado martes la misma noche en que se estaba discutiendo llevar este proyecto ya lo habían ganado en el Senado habían votado a favor la mayoría con el voto en contra de Tomás Rivera Chatz y compañía en el Senado solamente se lograron tres votos del PNP que eran Enrique Hermes William Villafañe y Wanda Soto en la Cámara de Representantes fue un senador de nuevo cuño ese que todavía lo persiguen los carteros para llevarle las papeletas a la elección especial donde resultó electo Juan Oscar Morales y se fue a hablar mal del proyecto y a tratar de mover la discreción de los representantes de que no votaran en favor de ese proyecto para derrotarlo cruzó del Senado a la Cámara y fue a última hora que lograron convencer a Gabriel Rodríguez Aguilo porque faltaba un voto para aprobar el proyecto y ambos cuerpos pasar por encima del veto expreso del gobernador y yo quiero leer lo que dijo Gabriel Rodríguez Aguilo cuando habló con la compañera periodista sobre este asunto es una medida que trae beneficios y descartó que esa movida haya sido una traición a Pierluisi nosotros en nuestra evaluación determinamos que el impacto que tiene esta legislación va a beneficiar a 112 cooperativas en Puerto Rico que fueron víctimas de haber comprado bonos del gobierno los cuales se declararon en quiebra y no se les pagó y le creamos una situación financiera difícil a todas estas cooperativas si yo he dicho antes que Gabriel Rodríguez Aguilo es más de su partido etcétera es porque así lo han traído los diferentes hechos donde los hemos tenido ha sido un protagonista incluso de asuntos de corrupción que nunca han quedado claros ante la opinión pública pero en esto alguien le dio las palabras que tantas veces yo he pronunciado aquí en el contexto correcto le faltó decir fuimos nosotros mismos los que indujimos a error a las cooperativas fue el chantaje de Luis Fortunio y de Ángel Sintrón Kitcajita lo que provocó que salieran corriendo porque los amenazamos con que le íbamos a quitar la exención contributiva fuimos nosotros mismos los que creamos este monstruo y ahora este monstruo nos está comiendo porque vamos a una elección en noviembre y nosotros queremos los votos de los cooperativistas yo creo que ahí es donde el gobernador tiene un serio problema de coagular realmente un proyecto de honestidad y de dignidad en la gobernación con los puertorriqueños y personas que votaron por él porque no hay nada más que conocer la historia para saber que esto era esta era una ley que le debía el partido no progresista y el estado a las cooperativas como le deben a tanta gente que indujeron error a través de los diferentes emisarios de la venta de bonos gente que está al lado de él no me extrañaría que el gobernador hubiera perdido también en bonos de Puerto Rico dice Norma Rivera lo próximo la separación de la relación insectuosa de Cosec y la aseguradora nosotros nos aseguramos y si el gobierno quiere regular que asigne un presupuesto y desarrolle la aseguradora interesante Pierluisi es un muerto gracias Eneida por tu apoyo Águila se le olvida que fue su gobierno bajo fortuño exactamente pero mire a mí nunca se me va a olvidar tendrían que quemar donde tenemos todos nuestros archivos pero están en muchos lados así que no creo esa carta circular 2009 José González Torres jamás se me va a olvidar y me imagino la cara de Kikajita y todavía esa investigación la tengo la tengo en remojo y está ahí y la voy a traer de cómo fue que se dio de quiénes eran los protagonistas y cada vez que yo se la menciono el señor director la busca porque es que la tenemos la tenemos siempre en la mano nunca se les olvide esto ponlo en la nevera usted es cooperativista lo está haciendo porque se ha enterado del buen proyecto que es el cooperativismo ponga esto en la nevera y nunca se olvide que esto se lo debe al PNP Kevin Fred dice Vivian Rivera gracias Vivian PNP y PPD nunca más dice Edgar como cooperativista le voy a votar en contra en las elecciones porque yo no olvido el daño que nos hicieron dice Eduardo Ortiz y Ibermar Martínez muchas bendiciones gracias a ti Ibermar igual a ti quien cajita de benéficos imagínate y yo creo que eso es importante que lo destacáramos porque yo creo que miró finalmente la escritura en la pared Gabriel Rodríguez Aguilo y dijo pero espérate espérate miren yo también creo en eso hay gente que hace cosas malas en un momento que son cuestionables sus discursos públicos pero hay otras en otras ocasiones hablan desde lo correcto porque primero no somos perfectos y segundo yo creo que hay algo bien importante las contradicciones son legítimas y aquí yo creo que dijo anda pal cara si fueron por los 1.3 de socios y depositantes 1.3 millones posibilidad de votos no lo dudo pero ahí está y lo que dijo en ese párrafo debía haber sido el lead debía haber sido Rodríguez Aguiló le recordó a lo gobernador algo que él parece que no se acordaba que cuando él fue comisionado residente su administración le obligó a las cooperativas a comprar los bonos y ahí sabemos lo que muchas han tenido que pasar y han tenido que fusionarse con otras precisamente por esas pérdidas porque no aguantaron la pérdida y es importante insistir en decirlo si usted está en la mesa el día de la próxima actividad de las madres de la próxima actividad con la familia traiga el tema pregúntele siempre hay un cooperativista en la familia en el caso mío habemos mucho dice Vivian López Pérez que es un oportunista no lo dudo pero ahí la dijo con todas las letras y los datos son los datos dice Neida hay oportunidad para recapacitar claro José Mercado Cruz siempre siempre yo creo que eso es lo más importante pero ahora nosotros nos vamos recuerden mañana a las 8 estamos otra vez aquí en el último programa de la semana un noticias con café que pueden ir a bonitasradio.net gracias a los que donaron a través del proyecto hoy de el chat de tu noticiero a las 5 que palo es noticia bonitasradio.net bonitasradio a gmail perdón bonitasradio en ATH móvil fundación periodismo 21 ATH móvil siempre pueden donar y enviar chequeos o hilos postales a la dirección que Rodrigo les narra al final y al principio de este programa gracias a ustedes por estar vamos a insistir en hacer periodismo y como dice la amiga Lidia Cacho para afuera los egos vamos a los psiquiatras vamos a los psicólogos y mantengamos el ego donde está lo más importante es la información el análisis y el periodismo independiente éxito nos vemos mañana a las 8 que descansen bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por cooperativa seno Gandía solidez y futuro y vega co de tu lado siempre y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 pmb 284 p.o.box 19 40 00 san juan puerto rico 00 919 guión 40 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad que sea estuviera que sea en la o que sea que sea la que sea que sea Gracias.